En Misterios de otras vidas, exploramos los rincones más intrigantes del drama, el misterio y las vidas pasadas. Bienvenido a un viaje donde cada historia es un portal hacia la imaginación y el asombro. Cuenta la historia que a orillas de la carretera había comederos de todo tipo de comida, se vendían desde tacos típicos hasta postres, panecillos y nieves. De igual manera se vendían artesanías de la región. Estos paraderos eran muy concurridos por lugareños, visitantes y hasta por traileros. Se podía apreciar que los días con mayor venta eran los fines de semana, por tal razón muchos de los comerciantes optaban por solo vender en fin de semana. De entre todos destacaba un comedero muy popular. Sus carnitas jugosas y los chicharrones crujientes hacían que su sabor fuera único. Los dueños Pablo y Leticia abrían todos los días. Vivían en uno de los tantos pueblitos cercanos y tenían una pequeña hija de nombre Liliana, quien a sus cinco años asistía al jardín de niños. Pablo se iba muy temprano a llevar lo necesario para atender el comedero. Limpiaba su área de trabajo y esparcía agua en la tierra para que no se volara con el viento. Acomodaba las pequeñas mesas e instalaba el tanque de gas. Se aseguraba de tener lo necesario, ya que mientras Liliana se encontraba en la escuela, Leticia acudía un rato al comedero y le ayudaba en la preparación de los chicharrones. Después regresaba a su casa a preparar los alimentos para su pequeña hija. Cuentan que Pablo regresaba a su casa después de las ventas a eso de las seis de la tarde. Era una familia humilde y muy trabajadora que poco se relacionaba con sus vecinos. Esto era entendible pues la venta de sus carnitas y chicharrones cada día los mantenía muy ocupados. No se les veía salir a distraerse a ningún lugar, tampoco se les veía asistir a la capilla del pueblo. Cuentan que dos sobrinos iban a visitarlos al menos una vez por semana. Y que tenían en casa marranitos para las carnitas y algunas gallinas. Liliana siempre jugaba solita con sus muñecas. Utilizaba mucho su imaginación y le contaba a su madre sobre sus amigos imaginarios. No salía a jugar con otros niños. Leticia no podía estar al tanto de su hija y no tenía la confianza en dejarla salir a jugar sola. A pesar de vivir en un pueblo tranquilo, se rumoraba que la delincuencia proveniente de la gran ciudad cada vez se acercaba más a los pueblos vecinos. Se cuenta que las desapariciones de personas en la gran ciudad eran cada vez más frecuentes. No solo eran niños y mujeres jóvenes, al igual desaparecía gente adulta no importando su condición física. En dos de los pueblos cercanos, se reportaba la desaparición de al menos tres varones y una mujer de entre 30 y 40 años. Dicen que se fueron a trabajar y ya no regresaron a su hogar. Conocí esta historia porque solíamos viajar a visitar a la familia de mi madre en el verano, durante las vacaciones escolares. Vivían en la ciudad y los fines de semana nos gustaba ir a montar caballo cerca del lago. Parábamos a comer chicharrones en el comedero de don Pablo, además comprábamos artesanías para llevar de recuerdo a nuestros amigos. Gente cuenta que a pesar de su prosperidad en su negocio, Pablo y Leticia no eran felices. Constantemente se escuchaban ruidos, al parecer discutían y peleaban mucho. Sé que la gente a veces exagera las situaciones y le pegan cola a lo que cuentan pero recuerda que yo solo te estoy pasando el dato tal y como a mí me lo contaron. A Pablo le gustaba tomarse sus cervezas. A decir del dueño del depósito de bebidas en el pueblo, cada tarde de regreso a su casa pasaba a saludarlo y luego se llevaba unas bien frescas a su casa. Cuentan que una noche se escuchaban ruidos, que cada vez se hacían más fuertes. La gente dice que ya ni atención les ponían. Liliana la pequeña hija del matrimonio quien se encontraba dormida se despertó para ver qué sucedía. Dicen que encontró a su padre tirado en el suelo con una herida sangrante en la cabeza. Su madre le pidió que la ayudara a arrastrarlo hacia un cuarto contiguo que siempre lo tenían con candado. La niña le ayudó asustada preguntando qué le había pasado a su papá. Leticia le dijo que solo se había caído y se había golpeado la cabeza. Que ella lo iba a curar y que él estaría bien, que en ese cuartito tenía las herramientas necesarias para curarlo. Le pidió a Liliana que se retirara y se fuera a dormir mientras ella hacía su trabajo. La inocente salió del cuarto y obedeciendo a su madre trató de cerrar la puerta, pero estaba tan pesada que la dejó entreabierta. Regresó a su cama a tratar de dormir pero no pudo. A su corta edad comprendía que algo no marchaba bien y que Pablo, su padre, necesitaba ayuda. Después de un rato tratando de dormir sin poder lograrlo, se levantó y fue a ver qué sucedía. Caminando sigilosamente para no ser descubierta por su madre, se asomó por la puerta entreabierta para mirar cómo su madre cortaba en pedazos a su padre. Leticia hizo su macabro trabajo. Sin darse cuenta que su pequeña hija, aterrorizada miraba cómo metía parte de las carnes de Pablo a un congelador. Asustada, Liliana regresó a su cama. Se cubrió hasta la cabeza y llorando desconsolada sin comprender lo que sucedía, se quedó dormida casi sin darse cuenta. Al día siguiente le preguntó a su madre por su papá. Rápidamente Leticia contestó que lo habían llevado al hospital a que lo atendieran y que le habían dicho que se tendría que quedar un buen tiempo ahí hasta que sanara. Por lo tanto ahora le tocaría a ella atender la venta de chicharrones sola. Liliana le contó llorando a su madre que ella había visto cómo el cuerpo de su padre había sido destazado. Le dijo que vio cómo metió las piezas de carne en un congelador. Leticia argumentó que había tenido pesadillas. Que tal vez todo era producto de su imaginación, al igual que sus amigos imaginarios. Y que pronto jugaría con los niños de los demás comerciantes cada día que fueran a vender. La venta de chicharrones y carnitas siguió con éxito. Leticia atendió sola al comedero, mientras su hija jugaba alrededor con otros niños. Los clientes expresaban que las carnitas estaban muy jugosas y de igual manera que los chicharrones estaban muy crujientes. Pasaron dos semanas y Liliana seguía preguntando por su padre. Siempre obtenía la misma respuesta de que estaba en el hospital, pero que ya se estaba recuperando y que pronto estaría de regreso en casa. Dicen que cuando los clientes frecuentes preguntaban por Pablo, Leticia les decía que había ido a su pueblo natal a visitar a su madre quien se encontraba muy enferma. La vida parecía seguir su curso normal. Un sábado al mediodía cuando el comedero estaba más concurrido, Liliana estaba jugando con los niños de otros comerciantes. Fue a pedirle a su madre algo de tomar para mitigar su sed. Se detuvo junto a una de las mesas donde los clientes comían. Le había llamado la atención el bebé que tenían en brazos y se acercó sonriente a saludarlo. La familia eran paseantes concurrentes del lugar. Cada fin de semana ya era costumbre llegar a comer carnitas. En cuanto Liliana los miraba se acercaba a saludarlos. El jefe de familia dijo que las carnitas estaban deliciosas. La niña contestó que ya los había porque eran muy especiales. Acabaron de comer y se disponían a dejar el lugar, Liliana seguía jugueteando con el bebé. El jefe de familia le dijo a la niña que no había visto a Pablo por las últimas semanas. Espero que tu papá esté bien. Salúdalo de mi parte. Liliana contestó, aquí está, salúdalo tú. El cliente preguntó dónde. Y Liliana le contestó con su inocencia, está ahí sobre la mesa. Las carnitas que se comieron son de mi papá. Yo misma vi cuando mi madre lo cortó en pedazos y después lo cocino. Dicho esto, horrorizados con lo que la niña había dicho, la familia empezó a vomitar. Algunos clientes cercanos escucharon y también vomitaron. No es difícil dibujar la escena de lo que sus mentes imaginaron detrás de la ingenua confesión de la chiquilla. Llamaron a la policía quien arrestó a Leticia. Decomisaron la olla de carnitas y la de chicharrones para la investigación. La noticia se publicó en los periódicos locales. Leticia no tuvo más remedio que confesar su crimen. Argumentó que Pablo la forzaba a tener intimidad cuando tomaba y ya estaba cansada de él. Por lo que una noche después de haber sido agredida, lo golpeó fuertemente en la cabeza con un palo de madera. Lo destazó y al día siguiente, lo cocinó para vender su carne. Cuando los investigadores fueron a la escena del crimen, encontraron un subterráneo cubierto con madera y plantas en la parte trasera de la casa. Encontraron restos de huesos y cráneos humanos cubiertos con cal. Las carnes encontradas en dos congeladores comerciales que tenían en la casa fueron decomisados. Las investigaciones arrojaron que era carne humana. Por las pruebas de ADN en los huesos se confirmó que pertenecían a Pablo. Para sorpresa, también encontraron huesos que pertenecían a los tres varones y una mujer desaparecida de dos de los pueblos cercanos. El ADN reportó que había huesos humanos pertenecientes a otras personas desaparecidas en la ciudad desde años atrás. La carne que decomisaron de los congeladores en su mayoría pertenecía a Pablo. Había poca carne de otras víctimas y muy poca carne provenía de cerdos. Leticia confesó que los supuestos dos sobrinos que los visitaban eran sus cómplices, quienes eran los encargados de vender los cuerpos de sus víctimas a bajo costo. Los entregaban vacíos pues ya habían negociado sus órganos. Dieron con su paradero y así desmantelaron a una peligrosa banda de secuestradores y demás crímenes. Cuentan que Liliana al no contar con más familia, fue puesta a disposición de una casa hogar. Solo espero que pueda algún día olvidar lo que sus ojos vieron aquella noche. Cada verano que viajamos a la ciudad con mis padres a visitar a nuestra familia, vamos de paseo a montar caballo cerca del lago. Al pasar por los comederos, no podemos evitar la repulsión que nos da el saber que año con año en el verano. O mimos de esos macabros chicharrones y carnitas. Gracias por ver el video.